¿Con qué pagaremos amor tan inmenso? Que diste tu vida por el pecado, en cambio recibes la ofrenda humilde. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto. En ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni planta. El gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte, por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto.